Música 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 El amor mío se muere, ay, 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 y se me muere de frío. El amor mío se muere, ay, 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 y se me muere de frío. Porque en tu pecho de piedra tú no quieres dar mi abrigo. Porque en tu pecho de piedra, ay, 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 tu no quieres darle abrigo. Ay, 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 ay